Estamos viendo un recrudecimiento de las protestas del SUTEP, ¿no? Ayer también estuvieron en la Plaza Mayor, nuevamente tuvieron que salir Pinochitos, echar a la cárcel a Cremógenos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el diálogo? Nosotros estamos abiertos al diálogo, tenemos en la mesa un ofrecimiento para el sindicato y el magisterio en su conjunto y estamos simplemente a la espera de su respuesta. Lo que le hemos dicho al sindicato es que ya está en curso el proceso de aumento de docentes a través de la ley. Eso está garantizado para todos los maestros y maestras del Perú. En segundo lugar, tenemos algunos beneficios más que se pueden aplicar a ellos y en tercer lugar, les hemos ofrecido la mesa de diálogo que han pedido. El único gesto que le estamos pidiendo para abrir el curso del diálogo intersectorial que están pidiendo es que levanten la vuelta. Ministra, ¿se va a esperar que el Ministerio Público actúe en esto o la Procuraduría del Ministerio podría ya...? La Procuraduría ya ha tomado acciones. ¿Denuncias? ¿Denuncias, Ministra? Son denuncias las que hay realizaciones. Ministra, el último domingo un programa dominical presentó imágenes de estudiantes universitarios en las cuales el CONARE, al interior de estas casas de estudios, hace movilizaciones y prácticamente apología al senderismo. ¿Su portafolio ya ha tomado alguna medida al respecto? El tema universitario, como ustedes saben, tiene autonomía en sus ámbitos particulares. Ayer hemos estado con el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Ellos están preocupados por el tema y esperemos poder anunciar algunas medidas al respecto. Ministra, ¿se tiene identificado a los...? ¿Pueden hablar de que los indicados, que están en el interés de la verdad que el Ministerio Público... ... eran miembros del sendero, pero eran uno de CONARE, COVADES, o uno de estas facciones nuevas... ... que estaban vinculados a la facción prosiguiente, pero no nos fijaron... ¿Están identificados...? Lo que sabemos es efectivamente que podrían ser una facción diferente a la de CONARE y los actos violentos son los que los condenan y sobre esos actos violentos son los que nosotros estamos haciendo las denuncias pertinentes a quienes están encabezando estos movimientos. Un dirigente que encabeza un movimiento tiene que ser responsable del conjunto del movimiento y hacerse cargo de ello, y luego a todos los que estuvieran implicados en estos hechos. Son lamentables, los rechazamos y de todas maneras invocamos al Magisterio a que se diferencien de este tipo de conductas y a que se diferencien de este tipo de actitudes e ideologías. Muchas gracias. Los descuentos, ministra, los descuentos... Son los chivos. Fue la intervención de la Ministra de Educación, Patricia Salas, en el hall de los pasos perdidos del Congreso de la República. Juan Jiménez, como te comenté, continúa en la comisión.